Vamos a conversar sobre un tema sumamente importante. Es un tema que tiene que ver, señor, señora, con la atención médica que usted podría recibir en algún hospital o centro de salud del Perú, en los que están trabajando los internos de medicina. Existen más de 15,000 internos de las ciencias de la salud, internos de medicina humana, de odontología, de psicología, de nutrición, de tecnología médica, más de 15,000 de medicina. Solamente son 3,000 internos. Son alumnos del último año que ya trabajan, ya trabajan y les ponen horarios y tienen que estar allí en el centro de salud, en el hospital, atendiendo a los pacientes, etc. Pero están ocurriendo problemas que son una muestra de cómo se trata el personal de salud. Porque desde esta época, desde este momento tan temprano, ya los están maltratando. Vamos a conversar con Ethel Rodríguez. Ella es interna de medicina, estudiante de medicina del último año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para que nos detalle algunos de los hechos que están sucediendo con relación a los internos. Ethel, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Acércate un poquito al teléfono para escucharte mejor, Ethel. Pero sí, te escuchamos. Gracias por estar con nosotros. Ethel, explícale a nuestros oyentes. Vamos a hablar de medicina, ¿ok? Vamos a referirnos a los internos de medicina. Yo he tratado de definir, ¿cuál es la definición del interno de medicina? Sí, justo comentarle la problemática. Nosotros somos estudiantes del último año. Y hasta ahora debíamos iniciar el primero de mayo con nuestro internado ya para culminar la carrera. Sin embargo, hasta el momento no hay unos lineamientos en el que detallen el tema de nuestros seguros, el tema de los horarios que vamos a cumplir, el tema también... Sí, a eso vamos a ir. En un momentito te voy a preguntar acerca de eso. Lo que yo quiero que los oyentes, el señor, la señora que nos escuche, sepa, Ethel, ¿qué cosa es un interno de medicina? Ya nos has dicho que es el último año. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde trabaja? Claro. Bueno, como internos, en el caso de medicina humana, es el séptimo año de la carrera. Prácticamente pones en conocimiento los seis años que has tenido de formación, ¿no? Los años que has tenido de cómo tratar al paciente, cómo curar rotas en las cuatro grandes rotaciones, que son cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia, medicina interna, y ahora también que se han agregado unas rotaciones en el primer nivel de atención debido a la pandemia y la importancia de eso. Entonces, acompañamos, estamos acompañados de un tutor en el que nos va a supervisar o monitorear, y también somos el nexo más cercano con el paciente porque vamos a estar en constante tiempo con él, porque estamos en horarios desde incluso 8, 7 de la mañana, 6 de la mañana en algunos casos, o incluso antes, dependiendo de cuál sea el caso, y si bien el horario debería ser hasta las 2 de la tarde, a veces sueles quedarte, sueles hacer turnos de más, ¿no? 12 horas con guardias incluidas. Entonces, es una etapa de formación que la necesitamos para combinar nuestra carrera, pero también para ello necesitamos tener condiciones básicas para también nosotros poder enfrentarnos a los pacientes de la mejor manera, ¿no? Correcto. En mi época yo hice mi internado en el Hospital Naval hace muchísimos años y el horario de trabajo era de 7 de la mañana a 6 de la tarde, 11 horas trabajábamos por día. ¿Lo han puesto ahora de 6 horas? No, bueno, los lineamientos mencionan que son 6 horas diarias y 150 horas mensuales, incluyendo guardias, pero eso es lo que dice el papel, ¿no? En la práctica, este horario no se cumple y a veces tienes que quedarte de más porque pueden pasar una u otra cosa que exija que te quedes viendo al paciente, ¿no? En el caso de nuestra carrera. Lo cual sería bueno porque allí es donde uno agarra la práctica, allí es donde uno ve todas las cosas, pero lo que sí está, no está bien, es algo que ustedes están notando, es que ustedes desde el año 2002 hasta el año 2020 ganaban 400 soles mensuales por ese internado. El año 2020 se lo subieron a 900, el 20 por la pandemia quizás, el 21 se lo volvieron a bajar a 700 y ahora otra vez el 22 les quieren regresar a 400 soles. ¿Por qué? ¿Qué dicen las autoridades? Porque en este caso supongo que es el MinSA y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿por qué los quieren volver a 400 soles al mes? Exactamente, lo que ahora el mayor argumento es que no hay presupuesto y que ahorita no somos una prioridad para el Ministerio de Economía y Finanzas, que seríamos un gasto, pero no están viendo lo al mediano o largo plazo, no nos están viendo como el futuro personal de salud, sino que nos ven como un gasto para el Estado y es por eso que estamos retrocediendo 20 años atrás, sin importar todo lo que ha causado la pandemia y la necesidad de reforzar el sistema de salud. Muy bien, entonces, una decisión de este tipo de volverlos a 900 como mínimo o de ir, por ejemplo, a lo que es el sueldo mínimo vital del Perú, que merece todo trabajador, que creo que es 1.000 soles con 30, 1.000 con 30, ¿de quién depende? ¿Depende del Ministerio de Salud? ¿Depende de los hospitales? ¿Depende del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿De quién dependería una situación como esta, decisión como esta, Ethel? Lo mejor hubiese sido de que nosotros tengamos una ley que nos regule, como es la ley que tiene cualquier estudiante universitario en el Perú en sus prácticas pre-profesionales, donde se habla de la remuneración, de horarios, de seguros, etc. Desde el 2018, pero se excluye a ciencias de la salud. Bueno, hay un proyecto de ley que se está avanzando debido a la cuarta marcha que hemos realizado ya también y por la presión que estamos haciendo, pero ahorita, para nuestro internado de ahora, que debió iniciar el primero de mayo, lo que nos podría ayudar es un decreto de urgencia donde se amplíe el presupuesto para nosotros. Esto con el fin de poder también avanzar, de poder iniciar el internado, pero con las condiciones que sean seguras para nosotros y para las personas que nos rodean. Claro, en términos de horas de trabajo, en términos de protección, que vamos a ver en un momento qué es lo que ustedes están pidiendo y sobre todo en términos de un salario mínimo. Hay muchos internos, yo me acuerdo que en mi época ya algunos internos, internas, ya estaban empezando una familia, entonces ya son obligaciones que hay que hacer, ya se están preparando para la vida profesional. La verdad es que es difícil vivir con 400 soles al mes que ustedes trabajan tan arduamente en los hospitales. Ahora, aparte de esto, que es el salario que ustedes merecerían, que ojalá que se tenga algún decreto para que lo autorice, ustedes también no tienen todas las facilidades para trabajar. Por ejemplo, si alguno de ustedes sufre un accidente, Edel, ¿no tiene seguro de salud? No, no nos garantiza un seguro de salud. Como usted mencionó, en el 2020 sí dieron un seguro de salud, en el 2021 fue el CIS para trabajadores de salud, pero ahora no, solamente nos están brindando el equipo de protección personal, que en términos simples son unas mascarillas. ¿No? Entonces, ustedes están pidiendo un seguro de vida, porque tampoco, si algo sucede y varios de ustedes han perdido la vida, lo hemos dicho aquí en RPP Noticias, en la selva, en la sierra, han perdido la vida, y no hay ni seguro de vida. No, y justamente también eso mencionábamos, ¿no? Que hemos tenido compañera, una compañera falleció a causa de la COVID durante el internado, hemos tenido tres compañeros también en UCI, y diferentes compañeros que se enferman a lo largo del internado, por esta exposición constante que tienen al estar en el establecimiento de salud por horas, pero pese a ello no lo han tomado en consideración, Muy bien, entonces ustedes están pidiendo un seguro de vida, un seguro de salud, y lo que se llama el seguro de trabajos y riesgos, ¿verdad? Que también, o sea, ustedes realmente, Etel, están completamente a la deriva, el interno de medicina, la interna de medicina, es un ente que no tiene absolutamente ningún tipo de protección. Claro, es por eso que nosotros hablamos de un internado digno y un internado justo, porque lo que estamos pidiendo no es ningún gasto ostentoso, son condiciones básicas que merecemos nosotros y merecen nuestra familia, en caso nos pase, nos llegue a pasar algo. Entonces, Entiendo, claro. Etel, hazme un favorcito, vamos a tomar una brevísima pausa, y seguimos la conversación en un par de minutitos. Regresamos. La sociedad, y estoy seguro que si vamos a hacer lo mismo con otras profesiones, encontraríamos también lo mismo. Estamos hablando de los internos de medicina. Los internos, las internas de medicina, son los alumnos del último año. Estudieron sus siete años, y en el último año, en el octavo, tienen que trabajar, haciendo prácticas, su internado, en algún centro de salud, en algún hospital. Pues, estamos hablando con Ethel Rodríguez, ella es alumna del último año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es representante de los estudiantes de medicina de los internos, y nos dice que ganan 400 soles al mes. Miren, les habían subido a 900 el año 2020, se lo bajaron a 700 el año pasado, y ahora se los han vuelto a bajar. Es como decirles, ¿sabe qué? Ustedes no merecen, pues, 400 es lo que merecen. Encima de eso, si un chico de estos, una chica de estas señoras se enferma, no hay seguro médico, pues, que se la arregle como pueda. Si por A o B, como ha sucedido, fallece en su trabajo, no hay seguro de vida. Mire cómo se trata a la gente. Ethel, háblanos un poquito de los otros internos, porque sé que hay 15 mil internos de otras especialidades de odontología, etcétera. ¿Tienen el mismo trato que ustedes los de medicina? No. Bueno, es todo similar, salvo que los 400 soles solo se les da medicina y odontología desde el 2002. O sea, ¿los demás trabajan gratis? Claro, exactamente. Wow, trabajan gratis. ¿Cuál es la cultura aquí? Tú eres estudiante de medicina, tú estás fresquita, tú todavía no te has graduado. ¿Cuál es la cultura que hay, por ejemplo, en las salas de hospitalización? En la época mía era que el interno era la última rueda del coche y que tenía que ganarse su puesto trabajando fuerte y no importaba que se amaneciera, no importa que le lleguen 20 pacientes, los tenía que hacer porque estaba pagando el derecho de piso. ¿Sigue igual eso? Sí, exactamente, a veces se habla mucho de vocación, entre comillas, con las condiciones que usted menciona, y se habla de que solamente va a ser un año, que tendríamos que soportar esto, pero ya hemos visto que la pandemia nos ha golpeado, algo tendríamos que aprender de todo esto, de que está mal y que hay que hacer muchos cambios. Pues ojalá. ¿Quiénes pueden resolver esto? Dijiste en el bloque anterior, el ministro de salud, el ministro de economía, y el propio presidente quizás. Sí, exactamente. Con un decreto supremo firmado por él, podría ayudarnos con ese internado, nos ayudaría con ese internado. Qué barbaridad, ojalá que esto se pueda hacer. Etel, nos faltan un par de minutitos, y no puedo dejar de preguntarte este tema que lo hemos tocado en este programa varias veces. ¿Ya tomaste el examen nacional de medicina? No, es al final de la carrera, terminando el internado. Terminando el internado. Muy bien, tú sabes de que hay universidades públicas en las que la mitad de los estudiantes no pasan ese examen. Y hay universidades privadas, Etel, que 70% no pasan ese examen. ¿Por qué? ¿De qué depende, Etel? Tú eres estudiante, ¿de qué depende que un chico, una chica que se supone que ha estudiado 7 años, se ha quemado las pestañas, como dice, no pueda pasar ese examen? Claro, bueno, ahí también ya depende de la universidad como entidad formadora, qué es lo que está ofreciendo a los estudiantes que se están matriculando, ¿no? Porque hay muchas universidades que están ofreciendo la carrera de medicina humana. Y también la otra problemática que tenemos es que por pandemia, nuestros compañeros están llevando su educación virtual. Entonces también es que clase, ¿cómo se puede aprender todo medicina de forma virtual, no a través de una pantalla? Eso es también lo que estamos viendo ahora. Claro, eso es cierto y ojalá que ya regresen porque todo es computadora y qué sé yo, pero este asunto no viene solamente de la pandemia, Etel es de los últimos 10 años que realmente los alumnos no están pasando los exámenes. Cuando tú dices, por ejemplo, las universidades les ofrecen títulos de médicos, ¿a qué te refieres? ¿Están engañando a los alumnos, a los padres de familia? Y no solamente a ellos, sino también a la población, porque tú quieres tratarte con el mejor profesional posible, ¿no? Y también depende de nosotros como estudiantes poder llegar a cumplir todas las competencias y todo lo que nos ofrece la universidad, en base a su plan curricular. O sea, que tú como estudiante de medicina piensas que, ¿dónde está la mayor responsabilidad? ¿En los currículum de las universidades, en la forma de enseñanza, en los profesores, o en la responsabilidad de los alumnos? No, es un todo, ¿no? Hablamos, en la universidad hablamos de estudiante, docente y mismas autoridades. Definitivamente, la universidad da el plan curricular, el docente trabaja en base a lo que la universidad le da, y el alumno se informa y investiga en base al tema que le toca, pero dado por su universidad, ¿no? Y todas estas currículas están en base a las demandas de nuestro país. Entonces, es un todo. Claro, lo que estás diciendo entonces, es que hay muchos alumnos que no les importa, y que quieren pasar por agua tibia toda la carrera. No necesariamente, no diría que hay muchos alumnos, yo diría al contrario. Bueno, yo como interna, por ejemplo, sé que mi responsabilidad ahora es aprobar el ENAN y aprobar con una buena nota, ¿no? Porque eso también depende de un promedio en la universidad. Pero cuando tienes una universidad como la César Vallejo, que 70% de los alumnos no aprueba el examen, ahí hay algo raro, pero nos está diciendo que es la universidad, pero los alumnos también. No, sobre todo es la universidad, porque la universidad da los currículos y cómo pasamos cada año. Perfecto. Etel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas suerte. Muchas gracias. Gracias por haber expuesto la problemática de los internos de medicina. Muchas gracias. Nosotros no vamos, señor, señoras, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Betty Elías y Sally Samarriego produjeron el programa. Benito Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Nos encontramos mañana, 7 y 30 de la mañana, primera edición de la rotativa del aire, segmento de ciencia y medicina. Se quedan con...